Creo que para los y las psiquiatras formarnos en psicoterapia es imprescindible para ampliar nuestra mirada para ampliar nuestra escucha para mejorar nuestra práctica clínica para el trabajo interdisciplinario. Nosotros dedicamos una importante carga horaria a las materias que se abocan justamente a esta pregunta, al lugar de la psicoterapia en psiquiatría. Siempre decimos que no hay salud mental sin psiquiatría. Podríamos decir también que no hay psiquiatría sin la posibilidad de formación en psicoterapia. Entiendo que la psicoterapia es un elemento fundamental que tiene que estar siempre presente en la caja de herramientas de un o una psiquiatra. Viene en baja como práctica dentro de los psiquiatras en distintos lugares del mundo como propuesta terapéutica. Creo que se arma una falsa dicotomía de que el psicólogo hace psicoterapia y que el psiquiatra medica. En mi ejercicio diario de la práctica profesional, la indicación de psicoterapia es la regla, sabiendo que la teopatrogenia tiene relación directa con lo que es la genética y la biológica por un lado y los factores psicosociales mentales por el otro. El trabajo en equipo de manera interdisciplinaria resulta clave hoy por hoy en todo lo que significa el tratamiento de los trastornos mentales severos. Inherente a la práctica nuestra como psiquiatras, no sólo indicar la psicoterapia, practicarla, eventualmente se considera lo más adecuado y pertinente, la alianza terapéutica que se requiere. Un rol fundamental para mejorar la escucha y la comprensión del paciente, su narrativa, su sufrimiento, su historia, su dolor. Para un buen desarrollo de un proceso terapéutico se vaya construyendo en esa relación de ida y vuelta entre paciente y terapeuta, una relación de confianza que es la base de la alianza terapéutica. ¿Qué es lo que escucha un psicoterapeuta? En mi caso el analista. Escucha al sujeto y ese es el clivaje a veces entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Creo que no existe la psiquiatría sin psicoterapia. Forma parte esencial de la tarea del psiquiatra desde la misma entrevista inicial. Tener una buena formación psicoterapéutica es un principio ético básico para ejercer la psiquiatría, no sólo técnico sino también ético. Pero fundamental a la psicoterapia dentro de la formación de un psiquiatra para la mejor atención de nuestros pacientes y como una herramienta para nosotros mismos. Los psiquiatras que utilizan psicoterapia presentan una mayor satisfacción en su docente laboral. La psicoterapia no sólo es fundamental, es inevitable en nuestra práctica. Patologías muy frecuentes en la psiquiatría que sin la psicoterapia no las podríamos abordar. Una herramienta esencial del saber hacer del psiquiatra. Un psiquiatra que no sepa mirar a través de una teoría psicoterapéutica los padecimientos de los pacientes que recibe probablemente lleve adelante una tarea empobrecida. Me parece un pilar de vital importancia en la práctica diaria de la psiquiatría actual. Por ello la necesidad de su formación en residencias y posgrados. Psiquiatras hacemos psicoterapia porque hablamos en dispositivos terapéuticos. El dispositivo terapéutico se da aún en el momento en el cual yo quiero indicarle simplemente a alguien un medicamento. Un instrumento imprescindible que se adquiere trabajando un grupo con colegas sobre abordajes posibles. Los psiquiatras tenemos que tener una muy buena formación en psicopatología, una muy buena formación en psicofarmacología y tener una o más psicoterapias aprendidas para que tengamos la capacidad de dar un tratamiento integral. Los tratamientos combinados mejoran notablemente la capacidad de cura y de mejoría de un paciente y sí creo que el psiquiatra, para poder ser psicoterapeuta, se tiene que formar. La psicoterapia dentro del espacio de la psiquiatría me parece una herramienta fundamental para un laboratorio integrador. Un psiquiatra es un médico que conoce el cuerpo humano y debe ocuparse de la persona total. El humano es un solo ser, no está compuesto artesianamente por cuerpo y alma. Esta última es un concepto que en cualquier caso no depende de lo sobrenatural. La función del psiquiatra se basa en dos instrumentos, los agentes que actúan directamente sobre el cuerpo y la palabra, la cual a veces puede usarse cuando el agente disminuye la intensidad del padecimiento. Yo veo una dificultad en los psiquiatras que no hacen psicoterapia, que no tienen conocimiento muchas veces de los beneficios de la psicoterapia en determinadas patologías de las cuales ya hay evidencia científica y que mejorarían ampliamente la evolución y la rapidez y la calidad de vida del paciente. Las psicoterapias son herramientas fundamentales de la clínica cotidiana que nos permiten abrir espacios mentales en los pacientes, pero que a la vez podrían ser un factor confundidor respecto al manejo farmacológico en cuanto a su influencia sobre el comportamiento y la respuesta emocional de las personas, repercutiendo incluso en el éxito de la práctica profesional. Psicoterapia ocupa un lugar central dentro de nuestra práctica, conjuntamente con otras prácticas dentro de las cuales la psiquiatría se integra dentro de las ciencias de la complejidad. Psicoterapia es diálogo entre una persona que padece y otro que trata de entender lo que le pasa. Nuestra identidad como psiquiatra necesariamente está vinculada al ejercicio de la psicoterapia. Me parece que es algo que necesariamente hacemos en esta práctica clínica y que la diferencia radica en si uno lo hace de manera silvestre o decide hacerlo en el marco de una formación acabada y completa. Pienso que la formación psicoterapéutica nos permite una comprensión integral y profunda del psiquismo y del sujeto, como así también un autoconocimiento necesario e imprescindible en nuestra tarea de aliviar el padecimiento humano. Aprender el valor de la palabra y formarnos en saber escuchar. Ahí van a estar todas las respuestas y eso va a ser la guía para el tratamiento, para el diagnóstico, para el pronóstico. La psicoterapia es el instrumento esencial con el que cuenta el psiquiatra en todas las etapas de su trabajo con un paciente. Las maniobras psicoterapéuticas son indispensables en la etapa diagnóstica y en la fundamentación de la alianza terapéutica. Luego, asociada o no con recursos psicofarmacológicos u otros tratamientos biológicos, la psicoterapia constituye el centro del vínculo entre el paciente y el psiquiatra. Y la psicoterapia es también una herramienta fundamental de autoconocimiento para la formación y para el trabajo del mismo psiquiatra. Por lo tanto, en el Instituto de APSA le damos una importancia central a la formación en los conocimientos psicoterapéuticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!